Extremadamente honorable, así considera el primer ministro saliente neerlandés Mark Rutte la prácticamente asegurada confirmación de su nombramiento como próximo secretario general de la OTAN. El camino ha quedado despejado para Rutte después de que el presidente de Rumanía se retirara el jueves de la carrera por el puesto civil más alto de la alianza militar, dejando al neerlandés como el único contendiente y ofreciendo su respaldo a su candidatura. En declaraciones a la prensa, Rutte explicó sus razones para ponerse al frente de la OTAN. Naja, ik had er aan vanaf niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt, en de instabiliteiten in de wereld, en aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven, en dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. Su nombramiento podría sellarse con una reunión en los próximos días o cuando el presidente Biden y sus homólogos de la OTAN se reúnan en una cumbre en Washington en julio. Rute se enfrentó a una serie de escándalos durante su gestión como primer ministro en los Países Bajos. Su tercer gobierno de coalición dimitió a principios de 2021 por un escándalo relacionado con investigaciones sobre pagos de asistencia social infantil que etiquetaron erróneamente a miles de padres como estafadores. Pero apenas unos meses después, Rute logró reponerse e impulsar una cuarta y última coalición.